Quiero hablar de esperanza, de paz en tu corazón Quiero cantar de alegría esta canción Quiero contigo poder compartir la luz que ilumina mi ser La alegría de estar con Jesús, vivir con Él Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Quiero hablar de amistades, de hermanos que son bendición De comunión, de orar y buscar en adoración Quiero contigo poder compartir la luz que ilumina mi ser La alegría de estar con Jesús, vivir con Él Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Reiré, cantaré, yo vivo por Jesús Hablaré de su amor, yo vivo por Jesús Y mi vida es Jesús Y mi vida es Jesús Yo vivo por Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.